¿Qué es la agresión? En cualquier empresa, dentro de cualquier negocio se generan diferencias y por esto se generan algunas discusiones. Tampoco hay que exagerar, lo que vemos en el video es una discusión, se han hecho algunas manifestaciones de que casi casi a los golpes, eso no es verdad.